No me digas, bueno, ¿estás preparado para dar tu nuevo auto? Dale amigo, vamos a verlo, vamos Caminá, caminá, caminá Caminá, caminá, caminá Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tocalo, tocalo, tocalo Más, más adelante, ahí ¡Tatán! ¡Qué bueno! ¿Te gustó? ¡Tatán rojo! ¡Te vi, te vi nada! ¡No puedo parar! Amigos, hoy les voy a mostrar el Corvette que tenemos acá en Miami y que Ale le hizo en el taller un tratamiento tremendo Así que acompañadme, vamos Tomen dimensión de todo lo que se le hizo El auto estaba recontra, recontra dañada la pintura Y cuando les digo dañada, estaba muy dañada Totalmente rayada, con mugre ¿Qué más tenía? Pero además mucha contaminación Y óxido que le agarra la pintura Bueno, ¿qué fue lo que le hicimos entonces? Santa, Cariper, disco O sea, miren, es un espejo Literalmente quedó increíble Este auto tiene colocado un escape Corsa El techo se le pone y se le saca con la mano Bueno, el motor lo tiene atrás claramente Voy a mostrarles adentro Es flama, flama, flama como quedó Ahí se puede ver el motor Y podemos verlo desde acá El techo se guarda acá, en esta parte Me imagino que van a querer escuchar como suena Miren cómo cierra solo esto Bueno, ya se los voy a filmar andando Así lo pueden ver Les voy a mostrar adentro también Se abre de acá Y cuando entramos Van a ver que tenemos el tablero Con absolutamente Tiene acá la configuración Para poder manejar todo desde acá La botonera Les quería mostrar esto acá La pantalla Tiene un montón de modos Que podemos configurar acá Van a ver que puedo poner la pantalla Para la cadera Deportiva Tour ¿Ven ahí cómo va cambiando? El diseño Lo puedo ir tocando Acá Ahí, miren Deportivo Voy bajando Y se va a cambiar Y se va a cambiar A pista Le puedo poner Tour Que es otro tipo de Este que me gusta más Después que más tenemos Las cámaras Que les quiero mostrar De estacionamiento Yo pongo Para estacionar Tengo todas estas cámaras acá Todas Las que pueden ver Incluido la de adelante Cuando me arribo a un lugar Por ejemplo Me muestra adelante La trompa La posición de manejo Es tremenda Es buenísima Tener todos los comandos Acá Al lateral También parece muy práctico A ver acondicionado Todo Suena muy bien La música No les voy a mostrar Porque después Nos ata el copyright Bueno tiene mapa GPS Todo Es el primer Videoblog del auto Ahí se van los amigos Pérez Chao chicos Y acá en el garage Claramente Cualquiera que quiera Traer un vehículo Para hacer algún detalle O algo Vamos a estar acá Va a estar Ale Con toda la gente Todos los productos Para que puedan dejar Un auto Una lancha Lo que quieran pulir De una manera Tremenda Ustedes no saben Cómo estaba mi auto Así que 100% recomendable Acá en Miami Está ubicado en el Doral Y hace A 5 minutos del aeropuerto Y hace absolutamente Todo lo que se imaginen Bueno Invitados a venir a conocer Cualquier duda Ya saben Me escriben Respondiendo en los comentarios Todo esto Que les haya gustado el Corvette Y nos vamos a comer un asado Con Pérez Chao ¡Gracias! ¡Gracias!